Los cielos se presentan despejados, pero eso no es que inicie alguna canícula, dice Protección Civil de Morazán, al ser consultado sobre el ambiente climático. El sábado llovió fuerte, cayeron tres tormentas aquí en la zona norte de Morazán, y ha estado lloviendo en el resto del país. Y para este día hay anuncios de lluvias dispersas, dicen, en la zona occidental y en la zona costera, ¿verdad? O sea que oficialmente no hay anuncios ni se ha dicho que haya empezado la canícula. Como todos los años, en esta época, Protección Civil dice que se debe tener cuidado por la llegada del polvo proveniente del desierto del Sahara, pero en este caso no causará ningún efecto contra la salud. Lo que se anunció para esta semana es la entrada de polvo del Sahara, entonces probablemente vamos a ver por ahí el aparecimiento de polvo y tal vez acompañado con algunas lluvias, según dice el último reporte que tengo. El polvo del Sahara lo que hace es que disminuye las lluvias, eso es lo que hace. Qué bien cuando hay polvo del Sahara y hay fuertes lluvias, porque no causa ningún efecto el polvo del Sahara, pero normalmente lo que trae es disminuir la lluvia. Según dijo Salud, el fin de semana no causaría, digamos, problemas a la salud porque va a aparecer en cantidades no muy grandes. La canícula que se presenta entre junio y julio no ha sido anunciada oficialmente, pero se está a la espera de la llegada de ese fenómeno seco. Hay cielos completamente despejados casi en todo el país y en toda la zona norte, desde Morazán hasta Chalatenango. Esos son los reportes que tengo ahí, porque todos mandan sus informes, ¿verdad? Pero, más sin embargo, Mar dice que van a haber lluvias en algunos lugares del país hoy por la tarde o la noche. Durante el día de hoy, el sol se presentó en total plenitud, la temperatura calurosa subió, pero podría bajar con la caída de algunas lluvias, dijo Protección Civil de Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.